el día de hoy tenemos nuestro seminario Ángel Dacal ya había sido presencial pero tuvimos que regresarlo a a virtual y vamos a tener a a nuestro colega Efraín Chávez él nos va a hablar del acelerador Van de Graaf más grande del mundo retos y perspectivas pues adelante Efraín muchas gracias Alejandra por por la invitación por la presentación y bueno pues voy a entonces a tratar de cumplir con la propuesta que hice de platicarles un poquito de este acelerador que pues pocos saben que es el modelo de acelerador Van de Graaf más grande que se haya construido vamos el modelo CN de High Voltage es la aceleradora tipo Van de Graaf que existe más grande entonces este nosotros tenemos uno de esos y justamente pues quiero platicarles un poquito de esto yo sé que muchos de ustedes lo conocen lo conocen muy bien pero no todos y me interesa pues aprovechar la oportunidad para hablar no solamente de de pues el el pasado reciente del laboratorio sino de los programas que que tenemos y de los proyectos a futuro que que hay así como también al final pues este no voy a decir mucho pero de hablar de las necesidades eh que tenemos en el laboratorio entonces este como el plan que me he propuesto para esta presentación está eh descrito aquí eh voy a empezar haciendo una presentación del del laboratorio y y voy a recurrir a mencionar un par de otros laboratorios laboratorios que son hermanos que tienen eh aceleradores del mismo modelo en en operación eh la parte más importante del laboratorio por supuesto que es el personal entonces voy a dar a hacer una mención de quienes estamos comprometidos con el laboratorio eh voy a describir al laboratorio eh pues no puedo hacerlo en gran detalle pero trataré de ser más o menos eh hacer una descripción completa eh siempre quedarán cosas pendientes y me disculparé por las las omisiones que que necesariamente van a ver en toda la presentación nos voy a hablar del del acelerador mismo lo que es digamos la la estructura del acelerador la fuente de iones y después voy a hablar de la instrumentación periférica es eh este laboratorio eh en pues en muchos sentidos es un laboratorio distinto de la mayor parte de los laboratorios del instituto de física eh en el sentido de que la instrumentación asociada al laboratorio casi en su totalidad eh ha sido desarrollada por nosotros mismos desde el sistema de adquisición de datos eh los los protocolos para hacer eh los análisis de materiales eh por supuesto que los detectores de silicio pues eso los compramos pero todo lo que tiene que ver con la con la electrónica nuclear eh eh la disposición de los experimentos todo eso es único para cada experimento voy a describir los detectores de de rayos gamma que tenemos tenemos dos detectores de germán hiper puro importantes detectores eh centelladores eh inorgánicos voy a hablar de brevemente pues mencionar no no directamente sino como parte de las aplicaciones a los detectores de partículas cargadas en el caso de el estos detectores no voy a mencionar así más como tampoco en el caso de la adquisición de datos tampoco voy a mencionar a Febex que son digamos que los desarrollos más modernos que han llegado al instituto principalmente por eh iniciativa e incluso de de Luisa Costa entonces eh como todavía no tenemos proyectos en el en el cinco cinco que que estén utilizando estos sistemas no los voy a mencionar aunque es posible que en el futuro cercano si los tengamos aquí voy a hablar del caso de los neutrones rápidos que es una de las eh de las áreas de trabajo que están reservadas para el cinco cinco por el hecho del blindaje que tenemos en el en el edificio que que nos permite trabajar con electrones a diferencia de otros laboratorios como el lema o el peletrón en donde no hay un blindaje que permita hacer eso y por supuesto voy a mencionar el el jet supersónico que es el blanco el blanco gaseoso que tenemos en el en el laboratorio eh sobre de el tipo de de proyectos y programas científicos que tenemos eh más allá de la instrumentación que es una cosa que no termina eh voy a hablar de eh lo que tenemos en investigación fundamental física nuclear que es esencialmente pues mi tema y pues como me toca a mí dar la práctica pues me voy a extender en esa parte del modelo estándar pues estamos involucrados también en algunas eh en algunos proyectos que tienen que ver con la verificación de del modelo estándar su completez este sus sus este fallas o lo que lo que sea de eh la física atómica ahí nada más hago esta mención no quiero eh eh hacer más que eso porque realmente es un proyecto que que corre a cargo de de doctor Miranda Javier Miranda que nos escucha y yo no le podría hacer justicia ese es un programa muy importante de medida de secciones eficaces este de ionización y y y que es es muy interesante que ha recurrido al lema también en ocasiones pero que ha radicado también aquí en el en el cinco cinco durante durante muchos años vamos a ver un ejemplo de eso y eh más allá de la investigación fundamental en la parte de la interdisciplina pues este la caracterización de materiales que ha sido la columna vertebral del laboratorio por muchos muchos años eh y y la producción de nuevos materiales esencialmente a través de la implantación de de gases nobles que es algo muy reciente eh en la parte de perspectivas quiero eh hablarles de la eh posibilidad de de tener un un bandegraf recargado eh que eh se puede conseguir simplemente sustituyendo la fuente de iones de radiofrecuencia por una fuente de iones de eh resonancia de ciclotron o de una pistola de electrones eh voy a también a mencionar todo esto tiene que ser muy muy rápidamente eh quiero no quiero dejar de 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 mencionar la importancia que ha tenido este laboratorio y que 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 debe de seguir teniendo en la formación de personal altamente especializado es es realmente uno de los fuertes de este laboratorio eh y para terminar las perspectivas haré una muy muy breve eh lista de pues el los las diferentes reacciones este que tenemos en 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 puerta para para su estudio y en cuanto a retos pues este prácticamente eh me quedo únicamente después de todo esto con eh pues la necesidad de decir que eh lo que requiere más que nada el laboratorio es es apoyo institucional para eh renovar a personal académico al personal administrativo, reforzarlo eh y conseguir financiamiento para eh pues para para poder cumplir con con los planes, proyectos y compromisos que tenemos en la laboratoria. Ok, entonces empiezo hablando de eh laboratorios similares, ¿No? Entonces no tuve tiempo de hacer una investigación eh exhaustiva, esta es la lista de todos los laboratorios tipo OCN que se construyeron, se construyeron veintiséis eh y estos son el nuestro es el número dos que originalmente se eh construyó para la Universidad Rice en en Texas eh y que empezó a operar en mil novecientos cincuenta y tres. Como ven entonces el próximo año cumplirá setenta años este este laboratorio. Pero pues es es la la época digamos en 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 las dos décadas de los cincuentas y sesentas esencialmente se construyeron y se instalaron estos veintiséis laboratorios eh con este acelerador y ya no hubo más. Entonces de los que yo les voy a hablar es el de la Universidad de eh de Estrasburgo que está ahí desde mil novecientos cincuenta y seis. Y el de eh el de Leñaro que es eh que es este de Padua, ¿no? Y que que fue instalado en mil novecientos cincuenta y uno. Así que pues son eh hermanos cercanos, ni siquiera son de los más de los más recientes, ¿no? Eh es posible que algunos más sigan en funcionamiento, pero como les digo, no tuve tiempo de hacer toda la toda la investigación. Ok, entonces empezamos con el con el laboratorio de de la Universidad de Kentucky. Eh esto les puede parecer extrañamente similar y al mismo tiempo eh un poco raro, ¿no? O sea, digamos, empezamos viendo que el edificio es un edificio mucho más estrecho. Eh los tornillos del tanque son unos tornillitos en comparación con los súper tornillos que tenemos nosotros aquí. Y si se fijan bien en la base, nos hace falta algo que que tenemos aquí que es una extensión, una extensión de altura aproximadamente de un metro que que permitió hacer que la fuente de iones eh que tenemos sea una fuente de iones renovada en los años setentas, ¿no? Entonces al al acelerador que nosotros tenemos ahora sí que le le agregaron un un especie de de dona para que fuera un poco más alto y pudiera tener eh un domo más grande eh en la este terminal de alto voltaje. Otra diferencia es que cada vez que hay que darle mantenimiento a este laboratorio pues hay que construir un andamio para poder llegar a la fuente de iones, ¿no? Pero pues finalmente más allá de que este es azul y el nuestro es rojo pues esencialmente ustedes ven la misma cosa. O sea, pueden ver, eh, déjenme ver si puedo poner mi puntero, opciones de puntero. Eh, pueden ver que hace falta pues aquí la dona que veremos, vamos a ver más adelante, ¿no? Pero es una imagen pues muy muy similar a la que nosotros tenemos aquí. Este laboratorio eh tiene una serie de de eh programas de investigación en física nuclear y y en otras áreas que están muy bien muy bien descritos en su página, aquí les pongo la liga para que puedan ver, estudian eh de formaciones nucleares, este momentos cuadropolares, octopolares, eh, tienen eh eh estudios este relativamente sofisticados de transiciones de fase nucleares, eh, están involucrados también como nosotros, vamos a ver más adelante en estudios de eh medicamento doble beta eh eh sin emisión de neutrinos, ¿no? Y tienen una parte de aplicaciones para el estudio de materiales que tienen interés en los reactores nucleares, entonces tienen ingresos económicos a través de este tipo de programas. Eh, ahora es verde y ya no estamos en Ketoki, estamos en Leñaro, ¿no? En Italia. Y ahí tienen este otro acelerador y nuevamente pues podemos ver que es lo mismo, es el mismo modelo, la misma eh este configuración más o menos básica, el acelerador, el tanque, el edificio, ¿no? Eh. Ya encontré las capsulitas aquí en la tienda. Alguien tiene abierto. Ah, de café. Si quieres un café. Gracias. Alguien tiene abierto su micrófono, por favor. Ok. ¿Puedo apagar? No, tú lo puedes apagar. Yo lo puedo apagar, a ver. Bueno. Bueno. Este. Ya. Listo. Ok. Entonces, este, su página no es tan bonita como la de Kentucky, pero sí describen esencialmente las, la, el tipo de aplicaciones, o sea, los aces que tienen, que son aces de de iones ligeros, igual que en Kentucky, e igual que aquí, protones de euterio, helio tres y cuatro, eh, y las aplicaciones son ciencias de materiales, radiobiología, interacción de radiación con materia, eh, eh, daño por, por radiación, y, eh, microdosimetría. También tienen medidas de secciones eficaces nucleares, en fin, son, eh, programas de investigación, tanto en ciencia básica, como en ciencia aplicada, que se adaptan a, a las capacidades del, de la máquina, eh, del acelerador, a diferencia de, de otros casos, por ejemplo, quienes trabajan, eh, sin un laboratorio, digamos, desde el punto de vista teórico, pueden pasar muy, muy fácilmente de un área a otro. Aquí no, cuando tienes un equipo, pues, adaptas tu, tu tipo de investigación al equipo que tienes, ¿no? Eh, entonces, eh, esta es una fotografía del área experimental de, el acelerador CN, eh, Leñaro, que por cierto, funciona también acoplado con otros aceleradores en, en el Laboratorio Nacional de Leñaro, es, es toda una institución, pero de aquí nos empezamos a dar cuenta que, eh, pues, no, no puse fotos de Kentucky, que tampoco es tan impresionante como esto, pero realmente una parte muy importante del laboratorio son los equipos periféricos, más allá del acelerador mismo, y desde luego los programas. Nos, nos empezamos a dar cuenta que para que uno pueda manejar todo esto, pues, se necesitan grupos de trabajo, equipos de ingenieros, científicos, estudiantes, eh, postdocs que estén metidos en todo esto, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a pasar ya a, a nuestro, el laboratorio, este es nuestro logo, es el cinco, cinco, un cinco romano y un cinco invertido, esos cuatro puntitos, eh, lo dejo para los, este, conocedores que, que han podido venir a trabajar aquí en el, en el laboratorio, esos cuatro puntitos tienen que ver con cuatro medidores que están dentro de la fuente de iones y que se pueden ver desde, desde afuera del acelerador a través de un periscopio, entonces, este es, este es nuestro, nuestro logo que nos identifica, y entonces, voy a tratar de seguir mi plan, vamos a, a hablar de, del personal adscrito de, eh, en este laboratorio, eh, y empiezo pues diciendo que normalmente, eh, este personal en otros laboratorios, pues, tienes a un director científico que organiza y coordina científicos que están a cargo de, el desarrollo de nueva instrumentación y de programas y proyectos de investigación, igual que investigadores locales y externos. Hay un, 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 este, un grupo de ingenieros coordinado por un, por un ingeniero en jefe que se encarga de que, pues, el acelerador funcione y que cuando un investigador les hace una solicitud de un nuevo AS, pues, se desarrolle el nuevo, el nuevo AS con las características, eh, necesarias, eh, para la investigación. En nuestro caso, bueno, pues, este, hay un, un responsable, eh, que es quien les habla, eh, tenemos a un técnico académico que es el doctor Roberto Gleason, que, pues, está encargado de, de todo, ¿no? De la operación, de mantenimiento, además, es personal ocupacionalmente expuesto ante la Comisión Nacional de, eh, de seguridad, nuclear y salvaguardias, y, eh, y tenemos al ingeniero Carlos Valencia, que es un técnico administrativo, es, es un, es una persona muy comprometida, que tiene, además, una formación, eh, muy, muy adecuada para lo que nosotros estamos haciendo, y realmente, eh, debo decir que es un privilegio trabajar con, con este grupo, y uno de los temores en general que tengo yo cuando hago estas presentaciones, es fallarle, y, y no, no hacer los reconocimientos adecuados a toda la gente que participa en estos, en estos proyectos, y en estos programas como son cargas tan importantes, pues, este, es, es, es importante que también se haga la, el reconocimiento adecuado. Eh, es, es imposible, ¿no? Hacer un reconocimiento de Ardondrade, que es, pues, el, el, el creador, el, el, la motivación de la existencia de este laboratorio desde su principio, y él no se ha ido a ningún lado, sigue estando aquí, nos sigue asesorando de manera continua, eh, él sigue impulsando proyectos de investigación propios, es, es una fuerza, eh, vital para el laboratorio. Eh, Raúl Espejel se ha convertido en, en un elemento, eh, pues, eh, indispensable para la, para la operación del, del laboratorio por sus conocimientos de instrumentación y electrónica. Eh, menciona a Cristian, que es un alumno de la carrera de física, pero que ya, eh, terminó la carrera de ingeniería electrónica en Aguano. Entonces, él combina sus, eh, su formación para convertirse en un, en un excelente apoyo para el laboratorio. Eh, son, son, este, apoyos que, pues, son casi gratuitos, ¿No? Y que nosotros aprovechamos, eh, al, al máximo en el laboratorio. También tengo que mencionar a Cade Huerte con Carlos Pineda, eh, que son operadores, eh, personales ocupacionalmente expuestos ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salva Guardia, así que con, con mucha frecuencia, eh, nos apoyan en la operación del, del, del laboratorio, eh, y pues nuevamente hay mucha, muchos otros que, 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 que nos apoyan, eh, de manera esporádica o frecuente y que no, no, no están aquí y que, pues, eh, pido, eh, comprensión porque luego es, es un poco complicado, eh, hablar de tanta gente. Bueno, entonces este es nuestro acelerador, toda la gente lo conoce, aquí vemos entonces la columna, son más de cien platos, eh, equipotenciales que separan al voltaje máximo de la terminal que puede llegar a ser hasta de cinco y medio millones de volts, eh, en la actualidad, en la actualidad nosotros, eh, tenemos un límite, digamos, de cuatro millones de volts por el tipo de, de gas que utilizamos, si pudiéramos tener una mezcla, eh, más, eh, rica en hexafluor de azufre, podríamos, podríamos llegar a los cinco y medio nominales que tiene el acelerador, pero como el, el, eh, eso requiere, pues, de una revisión de las fugas que tiene el laboratorio para no estar emitiendo un gas de efecto invernadero, entonces, eh, pues, mantenemos el voltaje hasta donde podemos con la mezcla de bióxido de carbono y nitrógeno que trabajamos. Sin embargo, es posible, eh, considerar proyectos que usen, eh, voltajes más altos, eh, únicamente, entonces, hay que, hay que, hay que prepararse para eso. Dentro de, eh, la columna que vemos, este, está el tubo acelerador y, pues, este, la banda que es, eh, esencialmente, eh, uno de los elementos, eh, más importantes de todos los aceleradores, que es el generador de alto voltaje. En realidad, estos aceleradores son eso, es un, es un generador de alto voltaje, de muy alto voltaje. Eh, cuando hablamos de millones de volts, pues, estamos hablando de voltajes especiales, ¿No? Y por eso es que tenemos que tener ese tanque que está ahí ahorita colgado, que va a, a cerrarse y va a sustituir el aire por el gas aislante que estaba yo mencionando, para poder llegar a los voltajes que tenemos. Después, este alto voltaje se, se tiene que, pues, eh, combinar con, eh, con un tubo acelerador, con sistemas de vacío, con una fuente de iones, con otros elementos que son los que, eh, vamos a ir describiendo. Eh, a diferencia de los otros aceleradores que mostré, nosotros tenemos una plataforma móvil que no tienen los demás. Eh, es un poco, eh, engorrosa, pues, este, de armar, pero una vez que está puesta, realmente es, es, es un, es un sistema muy cómodo para poder trabajar, eh, y darle mantenimiento al acelerador. En la foto, pues, tenemos al doctor Gleason y al ingeniero Carlos Valencia, eh, armando justamente las ruedas superiores de la plataforma antes de empezar a trabajar. Ya se, ya se aprecia aquí en la parte de abajo la extensión de la que ya les hablaba del, del tanque, que es la que permite tener un domo, eh, que es la terminal de alto voltaje, más, más grande, y, eh, tener dentro de el, el domo, la terminal de alto voltaje, que va a ser objeto también de una, eh, de, 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 una parte importante de mi plática. No quiero ir más rápido porque no, no voy a llegar ni a la mitad. Este es nuestro acelerador ya cerrado con sus tornillotes, cada tornillote es, eh, parte del ejercicio que nosotros hacemos. Ok, entonces la fuente de Iones, la fuente de Iones tuvo un, un, un accidente, un accidente muy grave a finales del dos mil diecisiete en donde esencialmente se destruyeron, eh, fuentes de de corriente, de voltaje, hubo que, eh, eh, modernizarlas, sustituirlas, repararlas, y muy apropiadamente aquí tenemos a mano derecha las manos de Raúl Espejel, que es quien nos ha conducido a través de este proceso de restauración del acelerador con la ayuda de Cristian, como ya les mencionaba. Eh, el hecho es que logramos hacer que, que la fuente funcionara de nuevo, eh, se se produjeron haces nuevamente del acelerador, se hizo análisis de un material desconocido, y este, eh, este análisis es parte de la tesis de licenciatura de Alan Valdez. Vamos a ir viendo a lo largo de la presentación como la participación de los alumnos es central. Una de las pruebas que se hacen de la, de la fuente. Todo esto está publicado en, en el Journal of Instrumentation, eh, es un reporte técnico muy amplio en donde van todos los detalles de todos los circuitos y las sustituciones que se tuvieron que hacer, en fin. Todavía después de haber hecho esas, esas sustituciones, ya con la fuente de iones renovada y funcionamos, funcionando, hicimos una nueva modificación en donde retiramos este imán que es el imán analizador que permitía seleccionar los iones que queríamos acelerar antes de acelerarlos, pero que nos limitaba a iones ligeros. Al quitar ese imán, ahora tenemos la fuente de iones de manera colineal con el resto del acelerador y ahora podemos acelerar iones de más arbitraria y dejamos que la selección de las se haga a nivel de el imán, eh, de noventa grados, el nivel analizador a la salida del acelerador. Este imán es, eh, no es el original, el original que tenía que llegó con el, con el aceleradores, era, era un poco, era bastante más chico, es este que está aquí, se sustituyó por un imán, eh, que fue donado por Oak Ridge, eh, mucho más grande que era el imán de un acelerador tándem, más grande. Esto se, 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 se sustituyó en el dos mil, eh, nueve, creo en dos mil ocho, por ahí, y se, eh, consiguió adquirir un, un nuevo imán, que es un imán selector, que permite entonces ahora tener diferentes líneas para, eh, distribuir las, las diferentes áreas de experimentación, como en cualquier otro laboratorio, pero que no se tenía, y no se tuvo en este laboratorio por muchos, muchos años, ¿no? Entonces voy a ir pasando entonces por la instrumentación, el sistema de adquisición, es un sistema, pues, único aquí en el instituto está, eh, aquí hay una foto, este es el, el, el CREIT-CAMAC, eh, con el que podemos tener adquisición hasta de, no sé, eh, ciento veintiocho parámetros o más, dependiendo de lo que nosotros tengamos en, en nuestro, en nuestro experimento, en nuestro experimento, con algunos módulos NIM, esto que está acá arriba, acostado de la computadora, y el, y el, este, eh, el monitor ahí arriba, la programación es nuestra, eh, es, es una programación H&LA VIEW, eh, y es, este, esta es la carátula con la que nosotros podemos, eh, ver, eh, los espectros de los diferentes detectores que están, eh, siendo utilizados en, en algún experimento, y por supuesto es Arcadio Huerta, quien ha sido, eh, pues, el, el, el elemento importante en el desarrollo de este particular asunto, ¿no? Entonces, aquí hay una foto que es, este, curiosa, y además es un recuerdo, eh, querido, con la doctora Marister Ortiz, eh, presente, está Francisco Favela justo prendiendo el, el sistema Rutz para un, uno de los experimentos de su tesis doctoral con el jet supersónico de nitrógeno. Aquí tenemos una botella de nitrógeno y se está inyectando al, al, al sistema, vamos a hablar de esto rápidamente también después. Aquí alcanzamos a ver la pantalla del sistema de adquisición, eh, de Arcadio y, este, otros personajes como Giraldo Murillo, Rafael Policroneades, Federico García Santibáñez, aquí atrás está, eh, Vicky, eh, eh, y, pues, esta es, digamos, la vida cotidiana del laboratorio cuando todo está funcionando, grupos de trabajo que, 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 que se tienen que integrar para trabajar, ¿no? Entonces, las técnicas analíticas de, de origen nuclear, eh, Pixi, RDS, eh, análisis por acción nuclear, eh, Herda, Pigue, todo eso se lleva a cabo en la cámara de usos múltiples, que es la que ha sido, pues, de veterana, y, 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 este, aquí en esta foto todavía está su mesa original, ¿no? Este, esto ya fue sustituido por una mesa un poquito más, más robusta y más, este, eh, moderna, pues, de este tipo de perfiles de aluminio. Y aquí pongo algunos de los más de cien artículos que se han publicado como resultado de los trabajos. Están aquí. Los dos primeros son trabajos de Eduardo Andrade con sus alumnos, Carlos Canto y Julio Cruz. Y el tercero es, es uno de Javier Mirado con su alumno, Juan Reyes. Eh, eh, hay otros trabajos y mucha gente está involucrada en este laboratorio, pero pues no, no quiero, eh, insistir mucho sobre el anterior. Esta es una fotografía del sistema para extraer las al aire en el laboratorio, que también fue construido y diseñado aquí, eh, eh, con respecto a los detectores de rayos gamma, eh, esto que tenemos aquí es el sistema que se construyó y diseñó para la tesis doctoral de libertad barrón que se hizo en el peletrón, ya está, eh, instalado en el, en el cinco, cinco, aquí en lugar del detector de germanio, hay un detector de ioduro de sodio, ¿no? Este es el diagrama de la configuración, es un blindaje muy, eh, justo, que, que protege tanto al detector como al blanco de la radiación exterior, ¿no? Eh, estos son, es la función de excitación que se publicó en este que es el célebre artículo del nuclear physics del dos mil seis de libertad. Eh, además de este detector de germanio que tenemos aquí, el horizontal, que fue adquirido por Ángel Lacala hace muchos años, tenemos otro detector de germanio hiperturo vertical, este es de cincuenta por ciento de eficiencia intrínseca, es el más grande del Instituto de Física. Y, como les digo, pues, la presencia de alumnos, aquí está Cristóbal, que por cierto, nos está escuchando, este, Daniel, Arcadio, eh, y alumnos que han pasado por, por nuestros, eh, laboratorios, eh, por muchos años. También tenemos un, un anillo de, eh, yoduro de sodio, es un, es un detector muy grande, de nueve pulgadas, con un, con un, eh, pozo en el centro que permite ser utilizado como su profesor Compton, así como se muestran estas imágenes en donde está el espectro, que digamos, en cingles, sin coincidencia, o en anticoincidencia con el, con el yoduro de sodio. Eh, la producción de neutrones rápidos, es parte de, de, como les decía yo, de, de, de las áreas exclusivas de funcionamiento y de operación del, de laboratorio. Eh, tenemos esta cámara que viene de Lini, fue un intercambio que hicimos con ellos, construimos una cámara nueva para ellos, ellos nos dieron su cámara, en donde tiene un blanco de polietileno de deuterado rotatorio, que, o giratorio, al que se, eh, al incidir el, el blanco, el blanco, el blanco, el ase de deuterio, produce neutrones, eh, a través de esta reacción de deuterio, deuterio, L3 neutrones. Eh, esta cámara está instalada ahí, y bueno, eh, 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 el primer experimento que hicimos con esta cámara, lo hicimos ahí en Lini, y lo que medimos fue una distribución angular de la, de la dispersión elástica de neutrones en plomo, ese trabajo fue publicado, eh, en European Physical Journal, y es parte de la tesis de licenciatura de Penélope Rodríguez, que, eh, posteriormente, eh, eh, hizo su doctorado en Birmingham, y ahora está, eh, buscando, pues, este, continuar su carrera aquí en México. Eh, los detectores hexagonales que se utilizaron para este experimento fueron desarrollados por Ricardo Monroy, u otro estudiante, también aquí del, 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 del grupo. Esta es una foto de, este, del, del jet supersónico y del detector de neutrones. Estos dos chavos que están aquí son los responsables respectivos de, eh, Monde y de Sugar, eh, aunque quiero mencionar que, eh, la pionera en el trabajo del desarrollo de Monde es Quiera Curiel, quien hizo los primeros esfuerzos al respecto. Esta es la nueva configuración de aquel detector, ya es un, un detector mucho más eficiente, eh, es la tesis de licenciatura de Rodrigo Pérez Damián, está totalmente terminado y probado, listo para empezar a hacer experimentos, ¿no? Eh, Sugar, pues, el, el, el blanco gaseoso, que es un jet supersónico, eh, eh, pues, es también un sistema único, no todos los laboratorios cuentan con un, con un blanco gaseoso de esta naturaleza, y que nos da la posibilidad de hacer estudios, eh, también, eh, pues, relativamente únicos y ser competitivos a nivel internacional. Mientras más instrumentación tengamos y más instrumentación original tengamos, pues, más original será la investigación que nosotros podamos hacer, ¿no? Entonces, este es, eh, desde luego, el corazón del trabajo doctoral de Francisco Favela, eh, y este, este es un equipo que está siendo, digamos, este, solicitado en préstamo por el laboratorio nacional de Leñaro para hacer experimentos allá en, en, eh, colaboración con ellos en el, eh, marco de los trabajos que hacen con Ágata, que es un, un arreglo de detectores de Germánio, eh, con su presión Compton y con gran cobertura angular. Eh, mis respetos para el doctor Francisco Favela. Como resultado de, eh, este desarrollo y el primero de los trabajos que se hicieron aquí fue el estudio de la reacción de alfa en nitrógeno catorce. Eh, y esto que vemos aquí, pues, es, este, el espectro de energía de las partículas alfa que se identificaron dentro de la cámara, eh, de reacción, eh, y que esencialmente lo que nos dan son información sobre de los estados excitados de carbono doce. Eh, esto resultó ser particularmente importante y relevante en el estudio de, eh, los estados excitados de, del carbono, es decir, la estructura nuclear de, del, del carbono, que vamos a, a ver que es un proyecto que, 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 que continúa, que sigue, ¿no? Entonces, este, ahora ya pasamos a la parte de los productos y programas, eh, y programas especialmente empezamos con la parte de la investigación fundamental, eh, y quiero hablar de la medida de secciones eficaz a través de un método particular que es el de la activación, entonces se bombardea un blanco, eh, con nases del acelerador y ese blanco después se analiza, eh, en el lema para ver cuántos productos se, eh, lograron, eh, en, durante las irradicaciones. Este es un, eh, una figura que está tomada del artículo, el primer artículo pionero que se hizo en este, en este tema con, eh, la tesis de maestría de, de Vicky, de Victoria Araujo, aquí se ven, bueno, déjenme quitar esto, se ven los mapas en dos dimensiones para la detección del aluminio veintiséis de un, eh, blanco muy radiado y después cuando ya fue posteriormente radiado, ¿no? Entonces, eh, este trabajo se continuó después para el estudio de, de la, esta reacción, la producción de carbono catorce, eh, que es la tesis de licenciatura de Silvia, que ahora también está en, eh, terminando su doctorado en, en Europa, eh, y se continuó después en el ININ, eh, con, con haces de más alta energía de deuterio para estudiar la misma reacción que iniciamos con Vicky, Silicio veintiocho de alfa, eh, este último experimento ya, eh, contó con la presencia de Santiago Padilla aquí en el EMA y los análisis de aluminio veintiséis fueron muchísimo más rigurosos y mucho más exitosos, de esa manera se pudo, eh, pues, demostrar que el protocolo es correcto, aunque no alcanzamos a medir todavía secciones eficaces, y este es un proyecto que todavía sigue, es la tesis de licenciatura de Amacali, y, eh, en esta misma línea de, de las secciones eficaces, de medidas de secciones eficaces por activación, David, eh, y Luis Acosta han propuesto estudios de otras reacciones, como por ejemplo, la de magnesio veinticinco P-Gama, para producir aluminio veintiséis. Este trabajo fue, eh, publicado ya en el European Physical Journal, eh, como primer autor, eh, Guadalupe Reza, y hay un número importante de alumnos aquí, eh, eh, junto con colegas, este, que, que, y, este, principalmente de aquí, del Instituto de Física, aunque también del INIM. Eh, cabe mencionar que prácticamente todas estas publicaciones tienen únicamente, eh, eh, este, autores mexicanos, que trabajan en México. Esta técnica se extendió, y aunque en esto no tiene mucho que ver con el, con el cinco cinco, como es una extensión del programa, lo presento, que es la medida de la sección de captura de neutrones por perilio nueve. Esto se hizo en el reactor nuclear del Triga Mark III del INIM. Eh, y, pues, nos acaban de, de aceptar un artículo de revisión en donde justamente hacemos, eh, una revisión del tema, de la, del uso de esta, de este protocolo de irradiar, activar un blanco y después utilizar, eh, espectromatía de masas con aceleradores para, para contar los productos de la reacción. Esto apenas nos acaba de llegar en estos días, eh, la respuesta de los árbitros. Estamos contestando los, eh, los, esencialmente errores de redacción que nos piden que cobrejamos. El trabajo está esencialmente aceptado. Entonces, regresamos al caso de la estructura, de, 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 de los estudios de física nuclear, estructura nuclear. Entonces, pues, estos son figuras tomadas de la tesis doctoral de Daniel Marín, en donde se propone el estudio de, eh, los estados excitados de carbono doce para determinar la existencia de bandas rotacionales, eh, extendidas, eh, a partir del estado base y del estado hoy. Eh, esto lo vamos a hacer nuevamente con el jet supersónico, eh, aunque aquí hay datos tomados en el INID también con aces de deuterio, eh, pero con un blanco sólido de adenina. Esto fue la tesis de, y leins, eh, la tesis de maestría, y leins que ahora está haciendo su doctorado en Florida. Eh, voy muy rápido porque se me está acabando el tiempo y no acabo, pero, este, por supuesto puedo darles más datos, eh, y extenderme en cualquiera de los temas de los que estoy hablando cuando haya tiempo de preguntas, ¿no? Eh, dentro de la, de los temas de investigación fundamental, pues debo mencionar a Numen, que es, este, eh, esto es el estudio de los elementos de matriz nuclear en el estudio de, eh, transiciones doble beta sin emisión de neutro, de neutrinos. Entonces, esta es una colaboración internacional en donde participan, eh, veinticinco diferentes instituciones de todo el mundo, y ya vemos algunos mexicanos que estamos involucrados en esta colaboración, ahí, eh, eh, incluyo a Rulof como mexicano, aunque él es, eh, de nacionalidad, eh, holandesa originalmente, no sé si ya tenga la nacionalidad mexicana también. Luisa Costa, que por supuesto es el, el instigador de todo esto, y el líder en México de este programa, y ahí, por ahí también ando. Eh, en este gran proyecto, pues, se estudian muchas reacciones nucleares que tienen que ver con la, eh, posibilidad de ofrecer información sobre de este decaimiento doble beta. Y aquí hay algunos de los isótopos que han sido identificados como potenciales fuentes de información. Estoy señalando aquí a los gases nobles, porque justamente como ahora tenemos en el cinco, 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 la posibilidad de trabajar con gases nobles, pues esto se hace particularmente interesante. Eh, entonces, isótopos de criptón, isótopos de xenón, eh, son, eh, de interés para esta colaboración. Entonces, producir blancos implantados de criptón y de xenón de isótopos, eh, separados, eh, es de interés. Y, eh, para los que no lo saben, pues, un acelerador tipo tándem, como el EMA o como el peletrón, pues, no pueden acelerar estos gases nobles, porque tienen que empezar con, con iones negativos, mientras que en el Van de Graaf no es el caso, podemos simplemente ionizar los gases y acelerarlos directamente. Eh, por supuesto que, eh, actualmente, pues, trabajamos a muy bajas energías. Aquí hay una, una copia de una carta nuclear para que vean, eh, digamos, eh, estos, el xenón 124 es un, es un, este, isótopo muy raro, de hecho, es radioactivo. El 128 y 130 son, eh, isótopos que tienen abundancia natural, son estables, pero que aparecen con porcentajes muy bajos, del 2% y 4%. Entonces, producir blancos isotópicamente separados de este tipo, pues, son, eh, son blancos muy costosos, ¿no? El 136 también es de interés, pero, eh, producir un blanco implantado exclusivamente del xenón 136, 130, 128, es algo que, que va a tomar tiempo. Hicimos ya, eh, y es la, eh, la tesis de maestría de SINUE, eh, una simulación de la implantación de estos gases, eh, utilizando, eh, yodo en el lema. Y aquí, eh, hay un espectro que, eh, así, está siendo ajustado, gracias a la colaboración de Eduardo Andrade, con, eh, del orden de 10 a la 17 átomos de centímetro cuadrado de yodo 127. Como ven, pues, el yodo es el, el, el inmediatamente anterior al señor. Entonces, el yodo 127 nos da una, una muy buena idea de lo que podemos lograr en el caso de SINUE. Eh, no quiero, este, insistir mucho, pero tampoco quiero dejar de mencionar la posibilidad de continuar con una colaboración de la que hemos hablado con Eric Vázquez para medir el efecto de, eh, neutrones rápidos en, eh, sus detectores de burbuja que, que él está desarrollando aquí. Con parte de sus experimentos de detección de neutrinos en, eh, cuevas profundas. Y, eh, pues, la propuesta para buscar, eh, eh, fuerzas adicionales en el universo. Eh, en una colaboración de Libertad Barron con, con gente de los Álamos y, eh, la Universidad de Indiana. Así como está mostrado aquí en esta lista. Todo esto, pues, son, 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 este, digamos, parte de lo que se abre como, como, como proyectos potenciales y que, pues, eh, quisiéramos poder llevar adelante. Eh, antes de, de llegar al final, eh, y abrochando los últimos minutos, quiero, eh, mencionar estos. El, la fuente de iones es, pues, digamos, es el cerebro del acelerador, ¿no? Este, el corazón sería, digamos, el generador de alto voltaje. Este, pero aquí es donde se producen los iones. Y nosotros tenemos una fuente de radiofrecuencia que produce estados de carga relativamente bajos. Pero existen fuentes, este, mucho más modernas, que producen estados de carga mucho más altos. Entonces, aquí hay una lista, por ejemplo, de esta fuente que produce High voltage, los mismos fabricantes de Lema. Y aquí, pues, podemos ver que ya hay, este, estados de carga muy grandes, eh, relativamente grandes, con corrientes muy importantes de, este, gases nobles. Desde luego, todo mundo se puede dar cuenta que el interés para los aceleradores de este estilo está justamente en los gases nobles y por eso es que hay un énfasis en el desarrollo de este tipo de fuentes. Eh, nos damos inmediatamente cuenta que las energías, por ejemplo, para este, eh, guión de xenón, eh, 12 más. Si yo tengo, eh, van de grafa, este, con cuatro, eh, millones de volts en la terminal, pues este ya es un, es un as de cuarenta y ocho mebs, ¿no? Entonces, nos, nos apartamos de, digamos, la limitación que tenemos ahorita de producir ases de dos, tres, cuatro mebs, empezamos a producir ahora ases de mucho mayor, eh, energía. Eh, estas son características técnicas, no me voy a detener ahí, simplemente aquí, esto es para nosotros, digamos, internamente, cuál es el tipo de requerimiento que vamos a tener que dar para, para poder poner una fuente de estas en el, en el acelerador. Y, eh, esta es, eh, otra propuesta de un grupo alemán que nos ofrece una fuente con base en una pistola de electrones que produce estados de carga todavía más grandes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de, eh, iones de oro sesenta más. Entonces, ustedes se imaginan poder tener unión de oro sesenta más en la terminal trabajando a cuatro, a cuatro mes, eh, pues es, es una vez de doscientos cuarenta mebs. Por supuesto, eh, que todo esto, pues, es, es muy, muy atractivo y nosotros quisiéramos poder, eh, darle a este acelerador la posibilidad de trabajar con ases, pues no de oro necesariamente, aunque no es fácil tener un as de oro de doscientos cuarenta mebs. Entonces, en el peletrón, por ejemplo, pueden tener ases de oro, pero no de esa energía. Entonces, podríamos tener ases de oro mucho más energéticos de los que se pueden trabajar casi, casi que en cualquier tando, ¿sí? Ok. No quiero, pues, dejar de mencionar la importancia del laboratorio en la formación de personal. Entonces, aquí tenemos, este, algunas imágenes rápidamente de algunos de los alumnos que han pasado por aquí, eh, este muchacho de, que vino de la Universidad de Sinaloa a ser parte de sus, este, prácticas para titularse. Eh, acá tenemos Edgardo, que creo que por cierto estaba conectado por ahí, hace rato también de la Universidad de Sinaloa. Eh, hemos tenido estudiantes que han venido de diferentes estudiantes, este, universidades, eh, pues, de México, pero también de otros países, a, pues, a trabajar aquí con nosotros. Aquí tenemos, pues, a Guadalupe Reza, Sinue, eh, Sandoval, que anda por aquí, a Macali, Sunum, David, eh, Belmo. Eh, una de las muchas fotos que, que, que tiene que haber de Raúl Espejel. Acá tenemos a Cristian Puigbert, que está dando una presentación del día de puertas abiertas en el laboratorio. Aquí tenemos nuevamente, eh, ya en, en operación a Guadalupe y a Macali, eh, en compañía del doctor Lisson. Acá está Alan, por ejemplo, Rodrigo, tengo otra foto de, de él aquí. Eh, Javier Mas, que está a punto de doctorarse, este, en, en doctora, en posgrana en ciencias físicas. Y bueno, este, una lista no exhaustiva de algunos de los, de los experimentos que están en puerta, en la columna del centro, pues, principalmente, experimentos inducidos por deuterio, eh, que como ustedes saben, debido a las características de blindaje que tenemos en este laboratorio, es el único en el instituto con el que, en el que se pueden utilizar haces de deuterio para hacer este tipo de estudios. Hay otros estudios que no renunciamos a hacer, aunque no, eh, son, eh, realizados con haces de deuterio, pueden ser inducidos por, por protones, como estos que están aquí. Y, este, la, la, la parte que tiene que ver con Numen para la producción de blancos implantados, ¿no? Como les digo, pues, la, la, la participación en este laboratorio, este, está mucho más allá de quienes estamos comprometidos, adscritos a este laboratorio. Eh, aquí, bueno, Alejandra, este, Corina, Libertad, eh, que no había ya mencionado anteriormente, María, ¿no? Eh, el propio Oscar, que fue, eh, durante un tiempo encargado del laboratorio, Luis, ¿no? Eh, conjunto importante de, eh, estudiantes de diferentes, eh, eh, niveles, este, Victoria, si no me equivoco, que fue, eh, estudiante de Corina que se doctoró, o se está doctorando, ella es Elaine, eh, Gaby, eh, estudiantes de, de Corina, de cuyos nombres, ¿no? Acá escondido está Eduardo, Eduardo Andrade, pero, eh, no se va, él, 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 él sigue por aquí con nosotros, Francisco, Javier, eh, Favela, eh, Eduardo, eh, Juan, en fin, eh, mucha gente, acá está el ingeniero Carlos Valencia, Arcadio, en fin, y, eh, es un homenaje a, a ellos y a, a todo el mundo que ha, eh, trabajado y colaborado con este laboratorio, el hecho de que, eh, pues, este, yo esté aquí presentando el trabajo, el resultado del trabajo de todos ellos, ¿no? Eh, termino simplemente diciendo que el reto es que este laboratorio tenga un apoyo institucional más decidido, que deje de ser visto como el laboratorio de, de un investigador, se llame Eduardo Andrade, de Fran Chávez, como quiera que se llame, este es un laboratorio que tiene que ser visto como una de, de las principales infraestructuras que tiene el instituto, porque es lo que es, ¿no? Y tenemos que darle, eh, apoyo institucional para, para conseguir financiamiento en las distintas agencias que lo pueden ofrecer y sobre todo para, eh, lograr las contrataciones que nos permitan reforzar, eh, al grupo y, eh, prever, eh, el cambio generacional, porque, pues, este, muchos de estos, eh, proyectos no son, eh, para uno o dos años, algunos de ellos son de mucho más largo aliento y quienes estamos ahorita no somos particularmente jóvenes. Pues, hasta ahí, eh, mi, eh, mi, eh, presentación, eh, espero, eh, no haberme excedido demasiado en tiempo, eh, y quisiera ver si hay tiempo todavía para, para algunos comentarios o preguntas que me pudieran tener. Dejo de acuerdo. Muchas gracias, Efraín. Eh, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Luis. Hola. Muchas gracias, Efraín. ¿Qué tal? Pues, me parece fundamental, eh, este seminario, me parece fundamental decir todo esto. Uno cuando llega al IFUNAM empieza a escuchar una serie de, de, de eufemismos, yo les llamo, ¿no? De acerca de este, de estos laboratorios. Y, este, y, pues, muchas veces he escuchado decir que el bandegrave es obsoleto, que el bandegrave ya no funciona, que se debe construir otra cosa. Nadie sabe qué, pero todos hablan de lo mismo. Entonces, es muy importante decir que el bandegrave forma parte de dos acuerdos internacionales que fueron firmados por dos directores del Instituto de Física y que, bueno, ambos los mencionaste, eh, forman parte de la agenda de este laboratorio y que eso le da una, una importancia relevante al laboratorio como tal y lo, y lo compromete a funcionar, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son, son, son muy importantes mencionarlas, eh, yo recomiendo, hay muchas, hay muchas gentes, muchas personas conocidas en esta presentación, divulguen esto, propaguen esta información que es la información real de lo que es el laboratorio, de lo que, de lo que hay entre manos, ¿no? Hay una, hay una serie de proyectos de envergadura, de física actual, en los cuales está envuelto el bandegrave. Y muchas veces, si bien no nos referimos a proyectos que sean, eh, netamente de física nuclear, muchas veces son de caracterización, como, como habló Efraín, eh, que son importantes para experimentos todavía más grandes, en laboratorios más grandes, ¿no? Entonces, este también es un uso común de los laboratorios. Otra parte que te debo aplaudir mucho es poner a la vista de todos el hecho de que los aceleradores tándem, CNs, ENs, de que hay por el mundo siguen funcionando, a pesar de tener, 70 años, de tener 50, 60 años, y siguen haciendo física con esos aceleradores. Entonces, yo creo que este mensaje es responsabilidad de todos nosotros, de todas las personas que nos dediquemos a física nuclear o a física de radiación en el país, divulgar esta información, divulgar que existe una máquina que es capaz de hacer muchas cosas todavía dentro de la física nuclear y dentro de la física de radiaciones, y propagar esta información para tratar de contrarrestar esa información negativa que además es falsa. Entonces, me encantó el seminario. Un comentario más, simplemente decir que al principio de tu, de tu presentación dijiste que, que Simas y que Febex, eh, no, no habían, no, no, no están todavía muy involucrados en el 5.5, pero Simas y Febex se caracterizaron en el 5.5. Cuando llegó el sistema, eh, usamos una línea del 5.5 para caracterizar el sistema, y, y Febex, el primer detector, eh, segmentado de doble cara que se usó en el IFUNAM, en México me atrevería a decir, se caracterizó en el 5.5. Entonces, este es, este es un potencial de los, de estos grandes aceleradores, ¿no? Y que, y que hay que darle su, su gusto, respeto. Era solo eso. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. Yo, yo, yo quiero aprovechar tu, tu, tu comentario porque efectivamente, este, muchas veces, este, hemos oído, pues que es un equipo muy viejo y que hay que, este, pues, tirarlo y poner una cosa nueva, ¿no? Eh, bueno, eh, no es una computadora, no es tan fácil. Eh, de hecho, estos, estos aceleradores se dejaron de hacer, o sea, como dije, en los años sesentas, y, y vamos con los constructores de aceleradores, y nos, nos lo dicen así, pues, este, eso ya no hay, ya no existen. Si quieren tener un labor, un acelerador similar a eso, pues, vayanla poniendo como de a dólar por, por, por volt, ¿no? O sea, cinco millones de dólares para una, para una máquina similar a esta, que no va a ser nunca igual. Se han desarrollado sistemas nuevos que tienen nuevas ventajas. Este, y bueno, pues, este, si alguien, eh, nos ofrece, a lo mejor sí valdría la pena poner uno nuevo, nomás que estamos hablando de, pues, más de cien millones de pesos, ¿no? No es, eh, lo que tenemos aquí es, es, es algo muy valioso que realmente con esfuerzo, eh, ingenio, eh, y este, y capacidad se ha mantenido funcionando y se le ha renovado y, y, y se tienen proyectos incluso para hacerlo todavía mejor. Entonces, es algo que vale la pena aprovechar y no, eh, este, dar, eh, oídos a esas informaciones falsas de las que habla, las que habla Luis. No es una computadora, no es un equipo menor, esto no, esto no se tira a la basura, es algo que puede, puede seguir funcionando fácilmente otros 50 años, eh, aprovechando, eh, los sistemas que tiene. ¿Alguien más? Solamente Liz de, de allá de, de Nápoles. Hola Liz, este, muchas gracias por tu comentario y Daniel, este, de, de Ciencias Nucleares también agradeciendo la plática. Eh, pues, este, la verdad, yo, yo, yo soy el agradecido, como digo, agradecido por ser parte de un equipo que está tan comprometido, eh, heredé, eh, un laboratorio gigantesco que es, este, eh, obra de Eduardo, a quien nunca dejaré de darle crédito, y este, y que, pues, eh, su presente y su futuro depende del compromiso de gente muy capaz, eh, eh, que admiro, eh, profundamente. Entonces, eh, pues, soy yo, como siempre, el agradecido a mis colegas, mis alumnos, y la gente que, que es, eh, parte de este equipo que necesita, necesita refuerzos, la verdad, necesitamos refuerzos. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta, comentario. Pues, este, si no, muchísimas gracias, este. Muchas gracias, Eplein. Y, este, nos vemos. Saludos a todos. Nos vemos. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, Eplein. Gracias. 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 Gracias.